¡Los Cabo Orales! Señora del Jurado, tengan ustedes muy buenas noches. Bueno, la causa que nosotros venimos a defender aquí es a modo de proteger la industria nacional. Con tan buenos cómicos que tenemos presentes, que hay que sacarles el sombrero. Nosotros vamos a dedicarnos ahora a proteger, como digo, la industria musical y será una causa musical. Claro. Y para ello está aquí la prueba material de este caso, la trae ella, la linda modelo. Un aplauso para ella. ¡Qué lindo! Si las necesitan o las piden nomás, mi hijita. Bueno, estas guitarritas son chilenas porque como llegan tantos instrumentos extranjeros, japoneses, americanos, nosotros queremos, como digo, anunciar nuestra guitarra chilena, nuestra guitarra criolla. Hacerle promoción. ¡Firme! ¡Dura como ella sola! Sonora. Sonora también, ¿eh? Y no desafina. ¿No es que tiene orejas? No, y manual, pero usted no necesita ni estuche para esta guitarra. La garra de la orejita nomás y nos fuimos mirando para la fiesta. A todos los señores que se encuentran en este tribunal le vamos a aconsejar que se compre una guitarrita de esta. Los chilenos se caracterizan por ser tan cariñosos, tan alegres y invitan a sus fiestas a la casa. Usted va a una fiesta, muchos invitados a pocas sillas, están toda la noche paraditos, se cansan, ¿no es cierto? En cambio lleva su guitarra, se siente en ella, echa su buena a descansar y quién le va a decir nada. Hay que proteger la industria nacional, pues, ¿no? Oiga, pero fíjese que para el 18 de septiembre nos fuimos a la fonda con la guitarra. Claro, llegamos como tirados con onda. Todo el mundo nos pedía prestar la guitarra, ¿cierto? Sí, todos estaban... Ya pasaba chicha, ya habían tomado mucha guitarra. Unos querían tocar, otros querían cantar. Sí. En la noche ya nos cansamos y empezamos a arrendarla mejor que le debemos prestar. Negocio redondo. Qué verdad. Las arrendábamos después ya, ¿eh? Claro. A tres pesos la tocá y a cuatro pesos la cantá. Servicio completo con papel de música y todos cinco pesitos. Señor juez, señores del jurado, nosotros queremos demostrar a ustedes que estos instrumentos tan sencillos sirven para acompañar cosas serias y muy románticas. Tan románticas como la canción que va a anunciar el propio autor que tengo aquí a mi lado. El Pailón Arenas. El Pailón Arenas. Gracias por la estupidez. Gracias. Señor jurado, señor juez. Es una tierna ronda infantil que al decir de los hindúes cantan las madres al anochecer a sus hijitos, las palomas a sus palomitos, los hipopótamos a sus hipopotamitos. ¿Y el dinosaurio? Los dinosaurios a sus... etcétera. Se llama esta tierna ronda infantil, el chancho de Pedro con todo cariño para ustedes. El chancho de Pedro suelto quedó y se marchó en busca de una chanchayla. la encontró en un sucio corral la chancho muy feliz cantó porque a un compañero encontró. Vamos a aprovechar de pedir la cooperación de las personas que se encuentran en este tribunal, ya que están tan simpáticos. ¿De veras? Claro. En total es tan sencillo lo que tienen que hacer. En especial vamos a pedir la cooperación de las damas. ¿Cómo va a andar la señora por ahí del jurado? El chancho de abeño de amor le habló y suspiró la chancha coqueta le contestó el casolio se armó la chancha muy feliz cantó porque a un compañero encontró. Bueno, ya que las damas nos quisieron acompañar, los varones entonces. Claro. Por favor, por poquito. Bueno, ¿y qué pasó con el acompañamiento? Compadre Carlos, acompáñenos, por favor. ¿Cómo no? Pues sí, por ayudarlo, compadre. Porque hay algún regalo de la hija o también. Claro. A ver, compadre. ¡Bum! 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 Muchas gracias, compadre. Está bueno. Para otra vez le rogamos hacerlo con la boca y fuerte. ¡Bum! ¡Bum! La chancha de París salgo en cargón. ¡Bum! 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 Luego llegó. Un chanchito hermoso fue el regalón. La familia creció y la chancha muy feliz cantó Porque a un compañero encontró La familia creció y la chancha muy feliz